Hola de nuevo, me llamo Luis Miguel y continúo con esta segunda parte del vídeo del juego Arcade Misión DB. En esta ocasión voy a presentaros a mi mejor colaboradora. Hola, soy Erika y he ayudado a mi papá con el programa. Bueno Erika, ¿y en qué ideas me has ayudado? En las naves, en el control manual y en el voz final. Y sobre todo, ¿en qué más me has ayudado? En probar el juego. Pues cosa muy importante, ese aspecto, porque todo juego debe probarse mucho para descubrir los posibles fallos. Bien, el juego está orientado para edades a partir de los 7 años y con ello podemos aprender a manejar las teclas del cursor para los más peques. Y no solo aprender de las tablets, que hoy día están muy de moda, sino saber manejar lo que es un ordenador o un portátil. Bueno, vamos a ver cómo juegas Erika. Ok. Bien, vamos a elegir, ¿qué vas a elegir primero? Las naves. Venga, vamos a naves. A ver. Venga, las teclas del cursor y elegimos la nave. A ver qué nave elegimos. Voy a elegir esta. Muy bien, y ahí hay que darle... A espacio. Vale. ¿Y qué control quieres? Manual. Vale, entonces como está. Entonces vamos a darle a jugar. Vamos a tecla, Enter. Y nos ponemos a jugar. ¿Esta nave qué tecnología es la que tiene? Pues... Tiene misil. Ah, muy bien. Muy bien. Ya llevamos tiempo sin jugar, ¿eh? Ya, ya ha mucho tiempo. Ah. Bueno, aunque yo juega mi ordenador. Ah, muy bien. Bueno, vemos que lo estás haciendo muy bien. Mira, ya te salen dos bombas. Ya hemos pasado de nivel a nivel dos. Ves, las bombas que están cerca de las paredes. Es bueno lanzarles un misil. Es muy bueno. Muy buena técnica. Eh, cuidado. Ay. Vaya. Ya, bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora os voy a enseñar los créditos. Ah, muy bien. Venga, pues vamos a ver los créditos. Os voy a hacer una risita para como hacer de burla. Ah, venga. Ah, muy bien. Ah, como así. Ah. Ah. Adiós y me despido con Bob.